Chavales, esto es una hamburguesa con dos donuts, ¿vale? Aquí tenemos el sirope de arce para que sea más adelgazante Se me está torciendo y todo, como podéis ver Y bueno, ¿usted qué piensa de que yo me vaya a comer esto? ¿Qué piensa usted? Se lo va a comer entero, es mucho, ¿eh? Pues sí, sí, vamos allá, adelante